Se puso buena la vaina, entonces por favor no se queden atrás, ya empezaron a llegar los detalles Mira aquí tenemos, por este lado una 12 años, por este lado un alpar, por este lado un aguardiente Por allá otro alpar y otra de bucanas, la vaina está, pinta excelente la cuestión Entonces para llegar los regalos, para llegar las anchetas muchachos, entonces los invito a que se acerquen, si no estoy yo está Marisol La esquina del motociclista en Bucaramanga es santandereana de cascos, chipichape y el único OLED en cascos de la ciudad Contamos con los mayores estándares de calidad y modernos diseños Visítenos en la carrera 18 con calle 48 La Concordia Ventas al por mayor y al detalle Aquí encontrarás variedad de surtido a los mejores precios Pizzería Álvarez La mejor pizza en Bucaramanga, crocante, exquisita, disfrute de nuestras ricas y exclusivas combinaciones Elaborada por su propietario Edwin Carvajal, el rey de la pizza Con el apoyo de John Parranda Carvajal, atendemos todos los días de 6 de la tarde a 1 de la mañana Pizza Álvarez, que rica de verdad Saludos moteros, dos al pecho y uno arriba Este es el teléfono, muéstrame el teléfono de Pizzería Álvarez Porque deben ir a pedir la pizza a los teléfonos que aparecen ahí en pantalla O si no vaya con su familia Porque las instalaciones son muy cómodas Usted no lo va a pedir y se va a quedar parado comiéndola de pie No, o sea, bien sentadito en una mesa Tiene por lo menos unas 30 mesas Un amplio local en Pizzería Álvarez En la calle 32 con carrera 35 Ahí usted puede pedir la pizza de platanitos, de cabanitos La ranchera, la llanera, la mexicana Puede pedir la pizza de camarones, la pizza caribe Puede pedir el pollo con champiñones, la hawaiana La que usted quiera Pizzería Álvarez, esa vaina es muy grande Con una pizza, yo creo que comen dos Porque la porción es grande A mí me queda grande, ni siquiera la mitad de esa me queda grande Imagínese como poquito, pero es que es bastante grande Seguimos en impacto Veamos ahora como dos mil campesinos de los tres corregimientos Celebraron el Día del Campesino Gracias a la celebración que les entregó el alcalde Rodolfo Hernández A través de la Secretaría de Desarrollo Social y todos sus trabajadores Social y para la Alcaldía de Bucaramanga Es muy importante el campesino y su labor En nuestro crecimiento económico Y en nuestra alimentación diaria para la ciudad de Bucaramanga Adicionalmente porque la ley también nos impone La necesidad de celebrarle al campesino su día Hoy hemos querido celebrar en los tres corregimientos de Bucaramanga su día Y le traemos a ellos con mucha alegría Una tarde de esparcimiento con música Una tarde con alimentación, un almuerzo muy campesino y muy para ellos Y la rifa de algunos productos que les sirven en su diario vivir Y es muy importante porque ellos son la base de nuestra alimentación y de nuestra vida Para la ciudad de Bucaramanga queremos que eso sea un motivo de alegría Y por eso lo estamos celebrando el día de hoy Es muy importante esta celebración del Día del Campesino porque es una tradición de nosotros Que eso está por ley, sí Y pues le agradecemos al señor alcalde que nos tenga en cuenta y nos haya celebrado este día Porque es muy especial para el sector rural De la gente que de verdad trabaja el sector rural y merecen un incentivo Que le celebren algo para ellos Es como un festejo que le hacen a los campesinos A las personas que trabajan la tierra Es como una gratificación para ellos Como tal, como una recompensa Y en donde se ve que el Estado de una forma u otra tiene en cuenta a los campesinos Tus pies se merecen zapatos importantes Que hablen por ti Si estás buscando esos zapatos que destaquen tu personalidad Y te conviertan en el centro de atracción En Calzado Paraíso encuentras la solución Y te presenta su última colección de fin de año Cenicienta Zapatillas especiales para todos los eventos Producto de exportación a Francia Miami Y Aruba Calzado Paraíso El calzado de las reinas Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor Cuidado, papi Manejen seguros con el Grupo Manejar Piedecuesta estamos frente al parque Calle 10, número 632, segundo piso En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque En Florida Blanca, carrera octava número 865 junto al tránsito En La Cumbre, frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808 esquina Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las nieves Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado Sea Álvarez te ofrece curso de formación con su respectiva licencia Para conductores de vehículos, motos y camiones Instructores capacitados Centro de enseñanza automovilística Álvarez Calle 50, número 2323 Bucaramanga Bueno, brindemos por la amistad Ey, pero no estás manejando Es solo una copita Salud Brindemos para que estamos muy felices Estás muy tomado, no puedes manejar así Ey, pero esta es la última Salud Estas cosas se pueden evitar No crea usted que usted maneja bien con buenos tragos Si usted lo llega a pillar en un retén Va a tener que pagar 32 millones de pesos Y va con grado de colemia 3 Y le suspenden la licencia de una vez Y usted no puede volver a manejar Imagínese usted que ha amarrado Además, si lo pillan con el grado de colemia 1 ¿Cuál es el grado de colemia 1? Una cerveza le marca 0.05 Y ese 0.05 Le catalogan al grado de colemia 1 Entonces usted no debe papaya Ni una sola cerveza Ni una sola copa de vino Ni un whisky, ni aguardiente, ni nada Porque donde lo pillen Fuera de que le quitan el vehículo Le inmovilizan, va para los patios Le suspenden la licencia Y además le meten una multa La más barata, ¿cuánto es? 18 millones de pesos Entonces no debe papaya No debe papaya, por Dios Porque 0 a 1, una sola marca Entonces, evítese Gladyselena, Arias Están en la sintonía Espérenme un momentico También saludamos a alguien Cornejo Que está en la sintonía Ya que ya está listo el hombre Para entrar, claro que sí Angélica Hernández Saludos moteros del barrio La Cumbre Gracias por la bendición de Navidad Julián Soto Barrera, Rivera del Río Angélica Hernández A Jordi Carreño A mi amigo Jaime el Mocho Carreño Y a su esposa Lucila En Estoraque Corriolando Acevedo Ortiz Muchas bendiciones Me dice Angélica Hernández Desde el barrio La Cumbre Bien Primo Cáceres Desde el barrio La Esperanza Hernando Ríos Construcción S.A.S. Dice Saludo motero José Te empecé a seguir por Facebook Bendiciones y feliz Navidad Julián Soto Barrera Julián Soto Barrera También nos está sintonizando Gracias Y a todos los amigos Que siempre están En la sintonía de impacto Igualmente saludamos A más televidentes Como Carlos Enrique Rueda Zavala Desde Miraflores Romaira Orduz Desde la Cumbre John Fernández Juan Carlos Rincón Quieres Del diamante Sofía Cubides Gerardo Agüello De María Paz En el norte Bueno En fin A Mayrita Mayrita ¿Qué? Mayrita En el norte Bucaramanga Ya estuve cumpleaños Ayer Se me olvidó felicitarla Bueno Muchos amigos Que estuvieron con nosotros Letelier Peluquería Letelier Barbería El sitio Donde usted puede ir A mandarse A arreglar el cabello A que quede bonita O que quede bien simpático Si usted quiere Tener un color Del cabello Esta señora Es la experta La señora Amparo Cebedo Ahí está Esos ideas rojas Rosas también Y está Ingrid Todos los asesores Allá en el salón De belleza Letelier En cabecera Detrás de los cinemas De cabecera Queda Letelier Barbería Letelier Peluquería También toda la asesoría De imagen Ve allá queda Está en lo final Al fondo se ven Los cinemas de cabecera Usted camina Hacia la 48 Y antes de llegar A mitad de cuadra Usted encuentra Letelier Allí mismo Un espectacular salón De belleza Fino Elegante Con precios de barrio Letelier Barbería También Allá lo espera Don Carlos Para hacerle el corte Perfecto de caballero Cualquier corte Que usted diga El corte Barón El corte Policía O el que quiera Se lo hace Don Carlos Letelier Peluquería Y Letelier Barbería En cabecera Cuarta etapa Tatán creativo Diseño publicitario Le diseñan Toda clase de eventos El stand Para que usted pueda Exibir los productos Que vende Las calcomanías Personalizadas ¿Dónde está Tatán? En la Boulevard Bolívar Con carrera 16 O usted lo puede llamar Al 671-3432 O al 300 691-4303 También le hace La decoración De su moto La decoración De lo que usted quiera Calcomanías personalizadas Boulevard Santander Con 16 Tatán creativo Tatán publicidad Seguimos en impacto Veamos ahora Como en Barranca Bermeja Se presentaron 11 accidentes De tránsito El pasado fin de semana Porque muchos Conducen a alta velocidad Conducen borrachos O violando Todas las normas De tránsito 8 accidentes Y más de 100 comparendos Por diferentes infracciones Ante las celebraciones Que se avecinan De Nochebuena Y Año Nuevo Desde ya Las autoridades De tránsito Entregan recomendaciones A fin de prevenir Los accidentes En las vías El reporte De este fin de semana Para el caso De Barranca Bermeja Es de 105 comparendos Se inmovilizaron 33 vehículos Se nos reportaron 8 accidentes Con donde resultaron 8 personas lesionadas Hago la invitación Desde hoy Ya que se acerca Pues Navidad 22, 23, 24 y 25 de diciembre Para que por favor Esto Tomemos conciencia Seamos responsables Y de que Como sé que vamos a estar En nuestros hogares Departiendo Bueno con nuestros amigos Vecinos y familiares Pues Hagamos este ejercicio De que si vemos A nuestro familiar A nuestro amigo En estado de embriaguez Y va a conducir Su motocicleta O su carro Por favor Vamos a tomarle las llaves Vamos a guardarle Este vehículo En el garaje Para que no lo saque Para esta temporada Las autoridades de tránsito Sensibilizan con la campaña En esta Navidad Cuida tu vía En la vía Aquí es el llamado Nuevamente Que le hacemos Todos los días A los usuarios De la vía Para que Para que tomemos Conciencia Seamos responsables Al momento de conducir Y que miremos Que de pronto Por un afán nuestro Un error O por cualquier otra situación Estamos perdiendo la vida O lesionando a otra persona O asesinar a otra persona Por accidente de tránsito Según el reporte Esta entidad Durante el ocurrido 2017 En el puerto petrolero Se han presentado Más de 600 accidentes De tránsito Yo me sentía Más veloz de todos A bordo de mi moto No me ganaba nadie No había carro Que estuviera delante de mí Porque de inmediato Lo adelantaba El zigzag Era una de mis mejores técnicas Era indestructible La sensación Cuando soltaba Las manos del manubrio Y lo que más me gustaba Era que en línea recta Aceleraba a fondo Hasta que el velocímetro Llegara al límite Todo eso me gustaba Me gustaba Pero antes del accidente Por eso Muchas personas Van a tener que lamentar Si no Acatan las normas Si no Respetan Y por lo menos Quieren a su familia Y dejan de conducir borrachos Increíble Pero eso pasa Ay Dios mío Terrible Pero bueno Esperemos que las cosas No vayan a mal este año Sino que la gente Haga caso De este tipo de mensajes Para que no vayamos A sufrir Dificultades Seguimos en impacto Se ayudo para Jonathan Correa Tatán Que están en la sintonía Jorge Aponte Mi amigo que está Con las cenas navideñas En fin Para Forplaz Doña ¿Cómo se llama? El piloto profesional de pista Que está mañana A las 9 de la mañana En Santanderiana de Casco Firmando autógrafos El pollo Restrepo Va a estar en Santanderiana de Casco Para que usted vaya A las 9 de la mañana Y compre los cascos Los chalecos ¿En dónde? Nicole Pógame la imagen De Forplaz Y Santanderiana de Casco Que es importante Que todos vayan Mañana A las 9 de la mañana Hacer freestyle En fin Aproveche esta gran oportunidad Mañana a las 9 de la mañana Solamente a esa hora Vayan Y compren En Forplaz Chipichapa Y Santanderiana de Casco Nelson Suárez El enfermero de la fiscalía Le dio los primeros auxilios A un motociclista Que iba corriendo Como una loca En chancletas Por la calle 45 En un pedazo de moto Que ni siquiera luces Ni frenos buenos Tenía Mucho menos Tenía Ni revisión técnico-mecánica Ni SOAT Ni tarjeta de propiedad Yo no sé cómo conducen Y se escapan En todos los retenes Increíble Pero hay muchísimas motos Transitando así Por las calles De Bucaramanga Ese es un accidente Que ocurre En la 45 500 metros Más arriba De la cárcel De mujeres Un accidente De una motocicleta Al parecer Son dos venezolanos Que no presentan Ninguna clase De documentos No tienen SOAT Posiblemente Al parecer Fue por exceso De velocidad Se encuentran Ambulancias De AMG Junto con A PONAR Los dos venezolanos Uno presenta Una herida Muy grave En una pierna El otro Presenta En la columna Un golpe Muy fuerte Subiendo la 45 500 metros Más arriba De la cárcel De mujeres Informa Nelson Suárez El enfermero De la fiscalía Para Restaurante Mi viejo Sazón Disfruta De nuestro variado Menú En un cómodo Ambiente familiar Degustando Nuestros platos Corrientes Y especialidades Santanderianas Ven y disfruta Nuestro sazón De hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 Frente al Parque de la Concordia Domicilios 685 1588 Los esperamos Seguimos en impacto Todos al pecho De una arriba Saludo motero No olviden que Restaurante Mi viejo Sazón Ya no tiene Corrientes Los sábados Los sábados Y domingos Son platos Especiales De lunes a viernes Y van almuerzos Corrientes De resto Los sábados Son todas las delicias Para que si usted Tiene un familiar Tiene los amigos Que vienen de otras ciudades Pues los invite A comer al restaurante Mi viejo Sazón Y les haga Económico Porque los platos Son muy económicos Imagínese Una carne oreada Que le vale entre 15 Y 20 mil pesos Dependiendo del tamaño También el cabro Le venden Usted donde encuentra Un muto entre semana Allá lo encuentra También donde encuentra Un cabrito al horno Pues lo encuentra Allá en el restaurante Mi viejo Sazón Donde encuentra Una sobrebarriga Donde encuentra Una chamfaina Allá en mi viejo Sazón Platos especiales Le venden En el restaurante Mi viejo Sazón En la carrera 22 Con calle 4950 Frente a la estación De Metrolina Y el parque La Concordia Seguimos Vamos con más televidentes Que a esta hora Nos sintoniza Pero no Primero Vamos con noticias Veremos ahora Cómo en Florida Blanca Ya casi termina La construcción De los muros De Villaluz Y los muros De la Castellana Por parte del alcalde Tornan De los muros Para evitar riesgos Y deslizamientos De las lluvias sobre sus casas, poniendo en riesgo la vida de todos los habitantes de esta zona. Esta inversión que supera los 3 mil millones de pesos se hace manteniendo un ambiente paisajístico y urbanístico, adicional la canalización para evitar filtración de aguas e inundaciones que puedan afectar a las familias del sector. Estamos muy contentos, muy felices porque 40 años que tengo yo de estar votándole a los candidatos en Florian Blanca, nunca se han visto tan grandes, tan elegantes y tan de mayor importancia. Que mi Dios nos siga bendiciendo porque la verdad ha sido uno de los mejores alcaldes que hemos tenido aquí en Florian Blanca. Otras acciones preventivas son la construcción del muro en Juan Pablo II y la zona de Bellavista. La cazuela de Roger, espectacular, ahí queda en la calle 54, diagonal a pasajes de Copetrán, para que usted vaya y se coma un delicioso pescado de mar frito, un pescado de río, una cazuela de mariscos de 8 mil pesos en adelante, pero la cazuela de mariscos de una vez lleva limonada, granizada, lleva arroz con coco, patacón y no se lo cobran a usted por aparte como en otras partes. No, sino que la cazuela de Roger todo 8 mil, 10 mil o 12 mil dependiendo del tamaño. Además, la cazuela de Roger es muy rico ir a comer porque vale la pena. La cazuela lleva no solamente palmitos como en otras partes que le echan en palmitos y la mazamorra esa, no. Lleva una crema marinera y además lleva mucho camarón chipichipi, lleva almejas, lleva caracol, lleva calamar, lleva pulpo, lleva camarones en cantidades, es delicioso, es bueno ir a comer en la cazuela de Roger. Saludos para Julián Soto Barrera, Carlos Enrique Rueda Zavala, Mayra Arduz, Guillermo Fernández, Juan Carlos Jerez, Wendy Sofía Cubides, Gerardo Arguello. En fin, todos los que nos están sintonizando, Primo Cáceres, gracias a Angélica Hernández, también a Hernán Tolosa, todos los amigos que siempre están con nosotros en impacto defensor de la familia. Mire este rata que robó, mire este rato, en el barrio Los Rosales de Florida Blanca, en la carrera 12 con calle 19. Mire el rata de la moto que está con un casco ahí, como se hace el loco y espera a que alguien sangue. Allá se hació para allá, está en el otro lado, ahí en la parte izquierda superior de la pantalla. Mire a quién va a robar, allá va a robar en otro negocio y el rata de la moto lo está esperando ahí listo para arrancar. Mire, mire lo que se va a robar, en un negocio allá a la izquierda, una persona estaba comiendo algo para allá, robó el celular, no sé qué, se le subía la moto, se metió y arrancaron. Y el otro rata parece que iba en otra moto en contra de ella, lo cierto es que esto sigue robando. Muéstrame la imagen del rata, esta imagen es de este tipo, se llama Diomedicelis Garzón, ya quedó identificado por las cámaras y ya lo está buscando la policía. Para que si usted lo conoce le informe al cuadrante de la policía, llame al 123, ¿dónde encuentran a este rata? Este fue el que robó, es el que estaba ahí parado con el casco. Muéstrame el comienzo del video para que nos digan que estoy diciendo mentiras. Ya está identificado y tenemos el número de la cédula. Así fue como robó a un ciudadano en el barrio Los Rosales en la carrera 12 con calle 19. Mira, ese es, ahora muéstrame la cara, ese que va para allá es el ladrón y ahora ese es el otro. Seguimos en impacto. Veamos ahora cómo en Pidecuesta en el Paseo de Cataluña esta tarde le pegaron un tiro a un muchacho, lo dejaron mal herido. No sé si era que iba a robar o lo robaron, lo cierto es que lo está auxiliando la comunidad y la policía también, ¿no? Seguimos en el Paseo de Cataluña. Bueno, increíble, ¿no? Pero eso es lo que está ocurriendo. Lo cierto es que yo no sé si es que hace un verdadero trabajo, hace falta un verdadero trabajo la policía que haya más requisas. Porque increíble, aquí cualquier persona anda armado con cuchillos, con revólveres y no pasa nada. Increíble, pero hay que poder prestarle mucha atención. Carlos Andrés Delgado Ramírez, Gerardo Arguello, mi amigo Carlos Ramírez, está en la sintonía de Carlos Eduardo Díaz Chávez, también en Barranca Bermejas. Checho, Checho, el hombre fuerte de los celulares, el centro comercial Bucacentro, ahí en el de... Usted sube la escalera al segundo piso y en el local que se encuentra donde está la gordita, ahí está la pregunta por Checho, el que recomienda a José Velázquez para que arregle los celulares. Y allí en el tercer piso queda lanzar cámaras y alarmas para que usted viquile su casa, su negocio, porque usted sale de su casa, de su negocio y los ratas están esperando que usted salga. Pero no cuasta solo contener la cámara de vigilancia para que identifique el rata, sino que usted se dé cuenta porque la alarma sonora le exporme el escándalo y usted saca rapidito a ver cuál es el rata y mire después por las cámaras de seguridad. Está tan publicidad también en la sintonía. Y mi amigo Felipe, allá al lado de frente de lanzar cámaras y alarmas, es donde le vende todos los accesorios para celulares. Si usted tiene un negocio, cómprele que él es mayorista, le vende a usted precios al por mayor. Ahí al lado, mi amigo Felipe de Ego Asesorio, diga que va a parte José Velázquez. Nicole Chacón en el Control Master de Visión. Kevin Ferreira en escenografía, luces y cámaras de estudio. Y Álvaro Quique Delgado Galvis en redes sociales y transmisión por Facebook Live. Con la dirección todos de José Velázquez, Ferreira le deseamos muchas bendiciones y feliz noche. Saludos, motero. Aquí termina Impacto, el magazín de la familia y el transporte Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira. El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión. Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte Impacto, donde usted es el protagonista. Dos al pecho y uno arriba. Saludos, motero. Gracias, adiós. Estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, defensor de la familia del transporte, defensor de los motociclistas. No olviden que estamos transmitiendo por Facebook Live para que usted le dé me gusta, le dé compartir y también pueda escribir un comentario desde donde nos esté viendo. Nicole Chacón, el control máster de emisión. Kevin, en escenografía, redes sociales y audio de estudio. Nuestro amigo Álvaro Quique, Delgado Galvis, en las redes sociales y la transmisión por el Facebook Live. Estamos con ustedes bajo la dirección de José Velázquez, Ferreira presentando este programa. Hoy martes, 19 de diciembre, y aquí están las noticias en titulares. Vía Barranca Bermeja, Bucaramanga, se mantiene el cierre total en el sector de la fortuna por los deslizamientos que desde hace mucho tiempo cuestionó la Asociación o Sociedad Santanderiana de Ingenieros. En UIVA, dos motopiratas se agarraron a Machete y Cadena, se enfrentaron por llevar pasajeros. ¡Qué peligro los motopiratas en cualquier parte de Colombia! La quinta brigada del Ejército Nacional realizó el lanzamiento de la campaña... En Norte de Santander, Cesar y Santander, 1.500 hombres de la policía y del Ejército garantizarán la seguridad de los viajeros durante la fiesta de fin de año. En Florida Blanca, en el anillo vial, piques de carros anoche, sin control de las autoridades. Mañana miércoles sale la pandilla de Ñeros en moto y el jueves, la otra pandilla de moto y las ollas de vicio. En Cúcuta, Dani Fabián Errán, de Rincón, alias Ñuñú, es el responsable de por lo menos 20 homicidios. Es uno de los más peligrosos sicarios que tenía Cúcuta y que lo capturaron mientras jugaba fútbol en la cancha del barrio. Cierre total de la vía Barranca Bermeja-Bucaramanga se registra a esta hora. En Barranca Bermeja nos siguen reportando cierre total de la vía Bucaramanga-Barranca Bermeja. En el sector de los túneles, esta fotografía se tomó temprano, pero ya hoy la vía estaba totalmente cerrada porque prácticamente toda la montaña se vino a la carretera. Heriberto Mariscal de Telesanquil nos reporta en la vía Sanquil-Socorro cómo murió Keidinaomi Granados a París. En el accidente del viernes en la tarde en el kilómetro 118, en la segunda entrada a Pinchote, después de que Diego Gualtero, su novio quien manejaba la moto, le ganó la curva y se fue debajo de la llanta de la tractomula. En el socorro, este par de ratas fueron capturados por estafadores. Los capturó la policía y el CTI de la fiscalía. El primero se llama Julio Alexander Barón Rosso, de 53 años, y este se llama Hernando Antonio Banegas. Por estafar a un ciudadano con más de 138 millones de pesos, tenían otras estafas en otras ciudades de Colombia denunciadas. Este es el alcalde del playón, Santander Luis Ambrosio Chacón, después de que fuera grabado por él mismo en el momento en que estaba pidiendo anchetas navideñas. No hay ningún delito, pero las redes sociales están que lo fusilan. El desarrollo social y para la alcaldía de Bucaramanga es muy importante. En Bucaramanga, dos mil campesinos de los tres corregimientos. Se celebraron la fiesta del campesino por parte del alcalde Rodolfo Hernández. Durante el fin de semana en Barranca Bermeja se presentaron ocho accidentes. En Barranca Bermeja, 11 accidentes de tránsito registraron el fin de semana. Borrachos, locos por la velocidad, locas en chancletas que corren como locas. Por eso se han accidentado. En la calle 45, Nelson Suárez reporta el accidente de un motociclista con un trasto de moto que no tenía ningún documento y el motociclista resultó herido. Ni seguro tenía, por eso no pudieron trasladarlo a ninguna clínica. En un 85% de avance se encuentran las obras de prevención y mitigación del riesgo en Florida Blanca. Allá casi interviene la construcción de los muros de Villaluz y La Castellana para reducir los riesgos por la lluvia, según el alcalde Héctor Mantilla. En Florida Blanca, una pareja de ratas que ahora se va a ver, ese que tiene el casco en la mano y otro. Atracan y roban a unas señores, luego se meten en contravía en la moto. Más adelante apreciarán el video y la cara del rata con el número de las cédulas que tenemos de él. En Piedecuesta, esta tarde en el paseo de Catañuluña, le pegaron un tiro a un sujeto en zona boscosa. La policía investiga los móviles, pero parece que fue porque lo venían siguiendo por alguna cosita mala que había hecho. Estas y otras noticias aquí en Impacto, el defensor de la familia del transporte. Veamos la primera noticia. Mire este video, cómo está la vía Barranca Bermeca. Según el teniente Jonathan Calderón, comandante de la Policía de Tránsito y Transporte de la MEBUC, quien nos reporta el estado de la vía. Aquí se ve cómo la montaña prácticamente se vino encima de la vía, tapándola totalmente, porque no aguanta la cantidad de material que sigue deslizándose, producto de que en la parte alta no hay canalización suficiente de las lluvias o de las aguas lluvias, lo que hace que siga desprendiéndose la montaña en donde le hicieron concreto lanzado. Pero al parecer, dos meses tendrán que pagar los arreglos de esa vía. Por esa razón, la vía está totalmente cerrada, como ustedes pueden apreciar en las imágenes. No hay paso para Barranca Bermeca. Los conductores que puedan o quieran llegar de Bucaramanga a Barranca Bermeca tendrán que dar la vuelta por la vía Bucaramanga-Río Negro-San Alberto-Zabala de Torres. Una vía bastante larguísima. Se incrementarán los pasajes. Esto es lo que sucede en todos esos sectores, producto de las lluvias. Seguimos en impacto. Miremos cómo en nuestra ciudad usted puede ir perfectamente a cobrar, digo, a comprar el seguro obligatorio de accidentes de tránsito antes. Colóqueme sólo la imagen del SOAD, porque usted debe evitar que le alce el valor del SOAD, que al ser incremente, por esa razón debe comprarlo directamente en el grupo Manejar. ¿En dónde queda? En el grupo Manejar queda en Piedecuesta. El valor del SOAD en este año para motos es de más de 434 mil pesos. El valor del SOAD para motos es de más de 125. Por eso renueve su SOAD antes del 31 de diciembre y evite el alza del 2018. Si usted quiere que se lo lleven a domicilio, llame al 683-2500 para que lo compre y evite el alza, que el año entrante tendrá por lo menos que pagar casi 100 mil pesos más. Seguimos en impacto. En hoy va, mire este par de motopiratas peleando por una carrera de un pasajero. ¿Qué fue lo que ocurrió? Aquí se ve este enfrentamiento donde a cuchillo y a machete, los motopiratas se enfrentaron, sin importarle que había niños y que había pasajeros en ese sector. Con una cadena y el otro entró al negocio, el gordito sacó un machete y se fue a enfrentarse con el otro motopirata. ¿Qué peligro los motopiratas? Cuando no están atracando son violadores, cuando no son violadores son abusadores sexuales que le tocan las partes íntimas, especialmente a las niñas y a las señoras cuando van en la moto. Otros consumen marihuana, otros van borrachos manejando, muchos no tienen ni siquiera el SOAD. Imaginen donde se le llega a caer un pasajero. ¿Qué peligro esta gente cuando no pelea por pasajeros están llevados del mundo y le están quitando el trabajo a los verdaderos trabajadores que cumplen con todas las normas de ley? Por eso, mi recomendación es que use el transporte legal. Bueno, brindemos por la amistad. Ey, ¿pero no estás manejando? Es solo una copita. ¡Salud! Brindemos, pero que estamos muy felices. Estás muy tomada. No puedes manejar así. Ey, pero esta es la última. ¡Salud! Si usted quiere comprar bueno, bonito y barato para Navidad, al por mayor y al de tal, venga a las papelerías Granero Lintal y Papelerías El Tuiz en el centro de Bucaramanga, donde encontrará mercancía de excelente caridad y precios en competencia. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta. Sea Álvarez te ofrece curso de formación con su respectiva licencia para conductores de vehículos, motos y camiones, instructores capacitados. Centro de Enseñanza Automovilística Álvarez, calle 50, número 2323, Bucaramanga. ¡Gracias! Cualquier parte del mundo y nos anuncien con sus comentarios. Escriban los comentarios que al día siguiente se los vamos a leer. Por eso vamos a intentar leer a nuestros televidentes los mensajes que nos han reportado en la sintonía que nos han dado. Vamos a ver aquí quienes están sintonizándonos en este momento. Muchas gracias a todos los televidentes que nos sintonizan. No, lamentablemente, tenemos muy mala conexión a internet y no podemos. Pero vamos a felicitar y a saludar a mi amigo el abogado, el doctor Carrero. Uy, se me olvida ese mi amigo. Bueno, que le está dando la bienvenida al nuevo comandante del GAULA Santander, mi amigo Oscar Nicolás Carrero Cañas. Sí, señor, Oscar Nicolás Carrero Cañas, quien fuera director del GAULA Santander, le da la bienvenida al nuevo comandante, el coronel Juan Carlos Suárez León de la 5ª Brigada, quien se posesionó ayer. Ahí estuvo en los altos de posesión. Este es mi amigo, el de la izquierda, Oscar Nicolás Carrero Cañas, abogado, quien fuera director del DAS, y el nuevo director del DAS en Santander, coronel Juan Carlos Suárez León, GAULA Milite, perdón, del GAULA Militar. GAULA Militar fue también de los dos cargos que tuvo mi amigo Oscar Nicolás. Seguimos en impacto. Vamos con más noticias. En Oiva, no, ya pasamos a esa noticia, en Norte de Santander, Santander y Cesar, 1.500 hombres de la policía y del Ejército Nacional estarán custodiando las carreteras de nuestro departamento para evitar hechos delictivos. ¿Qué dicen los amigos de TV San Jorge de Ucaña? La Quinta Brigada del Ejército Nacional realizó el lanzamiento de la campaña Viajes Seguro, su ejército está en la vía, para garantizar la seguridad sobre los principales ejes viales de la jurisdicción en la temporada de fin y comienzo de año. Todas las unidades tácticas que conforman esta unidad realizan un importante despliegue en las principales vías del sur de Cesar y norte de Santander, garantizando la tranquilidad de los ciudadanos durante estas festividades y hasta el mes de enero. En la Ruta del Sol, que conecta con Ucaña, el interior del país y la costa atlántica, habrá puestos de control ubicados sobre las vías en los que los soldados de la Quinta Brigada trabajan día y noche para brindarles a los viajeros tranquilidad durante su recorrido. En esta época de Navidad, incrementamos esa presencia en nuestras vías. Es así como pasamos a incrementar los puestos de control y los retenes en 50 puntos ubicados a lo largo y ancho de la jurisdicción de la Quinta Brigada. Igualmente, incrementamos nuestros hombres a 1.500, los cuales van a permitir que nuestra gente de bien pueda transitar libre y seguro sobre las diferentes vías principales, secundarias y terciarias de la jurisdicción de la Quinta Brigada. Los militares estarán dispuestos a entregar recomendaciones a propios y visitantes y apoyar situaciones que se presenten durante el viaje para así evitar accidentes o que sean víctimas de la delincuencia. También se encuentra habilitada desde cualquier teléfono celular o fijo la línea 147 para que cualquier persona pueda informar, denunciar o alertar a las tropas de manera oportuna sobre situaciones que pongan en peligro la seguridad e integridad de los viajeros. Seguimos en impacto, dos al pecho y uno arriba. Saludo motero para todos los televidentes que a esta hora nos ven. Habíamos quedado en que pasábamos una mención, no, uno de nuestros clientes, pero bueno, Nicole se le olvidó. Bueno, entonces vamos con Tatán Publicidad, porque Tatán Creativo es el hombre que le lleva a usted todo lo que tiene que ver con el diseño publicitario de su empresa. Si usted quiere, puede llamarlo a estos números que aparecen en pantalla o visitarlo directamente. Si usted quiere renovar ese aviso que ya está descolorido su negocio, las cartas de su restaurante y todo, Tatán Creativo le hace la impresión también a gran formato, 671-3432 o al 300-691-4303. Tatán Creativo también le tiene otra serie de alternativas, como para que usted decore su vehículo, decore su camión, decore su bus, le hace la decoración también de su empresa, la impresión a gran formato, vallas, banner, todo lo que usted necesite, sobre todo los avisos de su empresa, son importantes. Tan creativo le tiene a usted esa gran oportunidad de que lo haga directamente. El encuentro Harley-Devinson en la ciudad de Medellín, faltan 17, en la ciudad de Barranquilla, perdón, el cuarto rally internacional Harley-Devinson y de alto cilindraje, se estará realizando entre el 5 y el 8 de enero en la ciudad de Barranquilla, la Puerta de Oro de Colombia. Allá nos congregaremos todos. Si usted tiene una moto de alto cilindraje o una Harley-Devinson, acompañe a este gran evento y encuéntrese con todos los carlistas de Colombia, motociclistas de alto cilindraje, que vamos a disfrutar cuatro días de playa, brisa y mar. Disfrutemos de ese gran evento, rumba en la noche en las discotecas, cuando lleguemos después de disfrutar de la playa y rodar en nuestras motos hasta la madrugada. Y al siguiente día vamos a tener almuerzos en los importantes restaurantes de las guarniciones militares con playa privada, para que podamos disfrutar sin vendedores ambulantes, sin gente que lo esté acosando y con toda confianza que usted pueda dejar sus pertenencias y no se le pierdan. ¿En dónde? Eso vamos a estar en las mejores playas y clubes de Santa Marta, lo mismo que en Cartagena y en Barranquilla, por supuesto, pues no va a haber, no tenemos una playa así hermosa, pero sí tenemos la rumba en todas las discotecas. Vamos inclusive a ir a bailar salsa hasta en la discoteca La Troja, de la ciudad de Barranquilla. Seguimos. En Florida Blanca, mire la cantidad de piques, miren estas imágenes. Aquí vemos cómo en carros de anoche estaban haciendo piques ilegales y uno dice, por Dios, señora directora de tránsito de Florida Blanca y señor Mario Pinzón, comandante de tránsito, ¿cómo es posible que todos los días salgan las pandillas a hacer de las suyas carros a picarse? Se imaginan picando en un mismo carril donde se llegan a encontrar con una muchacha o con un señor que vaya en su motico para su casa a descansar y estos desgraciados los matan y se quedan muertecitos. Los pueden arrollar con su carro. Increíble, pero esto pasa porque no hay control de las autoridades. Y mañana van a salir a picar las pandillas de Ñeros en moto. Mañana miércoles, en el sector del Anillo Vial, otros en el sector del Bajo Ritoque y otros en el sector de la autopista Piedecuesta. Lo mismo en el sector de Centroabastos, San Café Madrid y el jueves también van a salir a picar. ¿Quiénes son los de esas motos? Pandillas que pueden que causan terror. Ya le hemos mandado todos los videos al general Juan Alberto Libreros, a los directores de tránsito y comandantes de policía de tránsito y agentes de tránsito para que empiecen a judicializar a esos sujetos que ponen en peligro y en riesgo la vida de muchas personas y causan terror a la familia. Recuerdan el video que les pasé la semana pasada en donde una familia estaba totalmente asustada luego de que los motociclistas sin placas, sin espejos y sin luz en las motos le golpearon el carro, les partieron los espejos y le arrugaron las latas a su vehículo. ¡Mira lo que siento que he caído preso! ¡Mira lo que siento! Manejen seguros con el Grupo Manejar Pie de Cuesta estamos frente al parque calle 10, número 632, segundo piso En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque En Florida Blanca, carrera octava número 865, junto al tránsito En La Cumbre, frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29, número 4808, esquina Y en Giron, calle 28, número 2614 más abajo del parque de las Nieves Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado En el Centro de Enseñanza Automovilística Álvarez apostamos por la formación del conductor donde el alumno tiene el mejor y el más completo adiestramiento teórico y práctico Centro de Enseñanza Automovilística Álvarez Nuestro objetivo, un conductor responsable y seguro Dos al pecho y uno arriba Saludo motero para nuestros televidentes que están en la sintonía para los amigos de Palma Real Una señora que es fiel televidente de Palma Real en la Ciudad de La Real de Minas Laura Melgarejo que también le dijo a Zodiré Rojas que ella es fiel televidente que le gusta impacto Este fin de semana es importante que usted desde este fin de semana jueves, viernes y sábado aproveche este festival de descuentos que hay en Motoboard Motoboard de la carrera 27 con calle 52 El Super Transnuchón ofertas válidas 21 y 22 de diciembre desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche hora en que usted ya ha salido de trabajar y puede mirar tranquilamente la moto que usted quiera comprar bonos de descuento hasta por 500 mil pesos por la compra de una moto por la compra de repuestos en 15% y le dan descuentos también por el servicio de taller del 20% en mano de obra el lavado ecológico es gratis o sea que no necesitan agua sino con unos productos le hacen el lavado ecológico Carrera 27 52 86 el teléfono para que usted se comunique con WhatsApp 311 530 24 57 el gran Super Transnuchón Motoboard del 21 y 22 de diciembre Seguimos en impacto no se nos olvide que cuando usted necesite un mecánico usted puede recurrir a Eliud Alvarado Durán mecánico profesional porque la compresión del motor de su carro es bueno que la revise con un aparato que él tiene para ver que si su carro está fallando si está mal la correa de los tiempos si está bien de compresión del motor si debe cambiar todo eso se lo hace Eliud Alvarado también le hace la sincronización electrónica de su vehículo le prepara su vehículo para la revisión técnico mecánica Eliud Alvarado Durán el técnico especializado en cajas automáticas usted lo puede llamar al 317 685 84 45 08 para que usted mismo pueda comprobar que la sincronización le hace a su carro perfecta porque cuenta con el banco limpiador de inyectores 317 684 45 08 Eliud Alvarado Durán técnico profesional seguimos el impacto defensor de la familia del transporte veamos perdón vamos con más televidentes vamos a saludar después a unos televidentes que tenemos por aquí pero primero vamos con noticias en Cúcuta Dani Fabián Hernández Rincón alian Ñuñú es un sicario que desde hace mucho tiempo lo andaban buscando las autoridades los indican de por lo menos 20 asesinatos 20 sicariatos que cometió y estaba tranquilo como si nada pasara hasta que a todo Marrano le llegó su diciembre y ahora el Marrano va a pasar todos sus años y más de 40 años de cárcel que le van a dar por tantos asesinatos en diciembre en la modelo aquí está cuando fue capturado por parte de las autoridades del grupo GOES del grupo anti extorsión y secuestro por esa razón felicitamos a la policía metropolitana de Cúcuta por esa excelente captura que le da tranquilidad a todos los nortes santandereanos no olvide comer delicioso en donde se pasa rico en donde se come delicioso en la cazuela de Roger para que usted vaya a la calle 54 diagonal a Pasaje de Copetran y pida una deliciosa cazuela desde 8 mil 10 mil y 12 mil pesos o también pida un pescado de mar frito un lebranchi una cojinúa una corvina una sierra en fin también pescado de río y almuerzos en la cazuela de Roger calle 54 17 B39 diagonal a Pasajes de Copetran seguimos en impacto en Barranca Bermeja el cierre total de la vía se presenta para que si usted va para Barranca Bermeja o para la parte del Magdalena Medio le toca dar la vuelta si va desde Bucaramanga por Río Negro Playón San Alberto y Sabana de Torres para que coja luego toda la troncal del Magdalena Medio que dice enlace noticias de Barranca Bermeja cierre total de la vía Barranca Bermeja Bucaramanga se registra a esta hora debido a deslizamiento de tierra las fuertes lluvias que se han registrado en las últimas horas en el departamento de Santander serían la causa de esta afectación a la movilidad en esta transitada arteria de acuerdo con el reporte de la ruta del Cacao colapsó el revestimiento del talud se está a la espera de la información del tiempo aproximado por la remoción y limpieza de la vía las autoridades trabajan en la remoción de escombros para rehabilitar el paso de vehículos en este importante corredor vial de Santander se ha dicho que si el clima es de tiempo seco este lunes en horas de la tarde habría paso de lo contrario este cierre iría hasta mañana martes las autoridades finalmente han advertido a los conductores tener precaución al movilizarse por las distintas rutas del departamento la esquina del motociclista en Bucaramanga es Santanderiana de Cascos Chipichape y el único Oulet en Cascos de la ciudad contamos con los mayores estándares de calidad y modernos diseños visítenos en la carrera 18 con calle 48 La Concordia ventas al por mayor y al de tal aquí encontrarás variedad de surtido a los mejores precios Pizzería Álvarez la mejor pizza en Bucaramanga crocante exquisita disfrute de nuestras ricas y exclusivas combinaciones elaborada por su propietario Edwin Carvajal el rey de la pizza con el apoyo de John Parranda Carvajal atendemos todos los días de 6 de la tarde a 1 de la mañana Pizza Álvarez que rica de verdad Yo me sentía más veloz de todos a borde de mi moto no me ganaba nadie no había carro que estuviera delante de mí porque de inmediato lo adelantaba el zigzag era una de mis mejores técnicas era indestructible la sensación cuando soltaba las manos del manubrio y lo que más me gustaba era que en línea recta aceleraba a fondo hasta que el velocímetro llegara al límite todo eso me gustaba me gustaba pero antes del accidente dos al pecho y una arriba saludo motero para nuestros evidentes que están con nosotros viendo impacto a esta hora muchas gracias y saludamos a nuestros amigos que nos sintonizan en diferentes ciudades de Colombia gracias por estar siempre en la sintonía de impacto recuerden que nos pueden ver también por Facebook Live que pueden escribir su comentario y que luego en un próximo día se lo leemos porque no estamos transmitiendo en vivo como lo estábamos haciendo normalmente pero saludos pero saludos a esta hora para Azotinto Bucaramanga de todos los tinteros que están en la sintonía lo mismo para Ovidio Parra Gerardo Arguello Solano Vladimir Sandoval León desde Gaitán Néstor Rueda Mantilla Felipe Hernández saludos moteros del minador de Arenales ¿cuántos? bueno no sé yo aquí voy a estar para pasar noticias discúlpenme que a veces la gente me pregunta y yo no le puedo responder directamente qué es lo que quieren lamentablemente pues tenemos mucho oficio aquí mucho que hacer aquí un saludo para Gustavo Rodríguez desde la puerta del llano de Colombia Villavicencio Leo Chacón Leonardo Ortiz saludos del rincón de Girón John Buitrago también J. Fernando Muñoz analiza 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 Martínez también nos está sintonizando muchas gracias igualmente a todos nuestros amigos que nos ven en diferentes partes de Colombia muchas bendiciones para todos a todos los que nos sintonizan bueno a muchos amigos que nos ven también a Hazán Valdivieso Hernán Tolosa de saludo motero futuro alcalde que bien saludamos Álvaro Sánchez bueno muchos amigos todos los que están sintonizándonos a esta hora gracias por la sintonía siempre nos brindan el impacto vamos con noticias veamos ahora en la siguiente noticia y esto tiene que ver como en la vía San Gil Socorro un motociclista joven llegó a una muchachita muy bonita del municipio de Pinchote y en la segunda entrada de Pinchote en la vía San Gil Socorro en donde queda la segunda entrada de Pinchote el muchacho salió y le ganó la curva iba a tanta velocidad que le ganó la curva y se cayó cuando cayó la muchacha que iba con él que en vida se llamaba Katie Naomi que era nada desapareció cayó justo debajo de la rueda de la tractomula no pudo hacer nada el señor de la tractomula en la entrada Pinchote porque Diego Gualtero conductor el conductor de la motocicleta Yamaha FZ de placa MLF81D se salió de la vía cinco hechos sucedió el pasado viernes hacia las 5 y 40 de la tarde cuando Diego Fernando Gualtero y Katie Naomi Granados Aparicio se movilizaban en una motocicleta Yamaha FZ de placa MLF81D sobre la vía San Gil Socorro al llegar a una curva al parecer el conductor de la moto pierde el control de su vehículo las dos personas caen sobre el pavimento quedando en el carril contrario con tan mala fortuna que en ese momento un tractocamión conducido por Juan Dairo Rivera transitaba por la vía sin posibilidad de maniobrar arrollando a los dos motociclistas mención de un lamentable caso que se presentó pues también esta semana donde muere una persona en un accidente de tránsito la policía nacional pues da las condolencias a la familia de la víctima de este trágico accidente resultan involucrados un vehículo tractocamión conducido por un ciudadano de 45 años quien arrolla una motocicleta en la cual se movilizaban dos personas en lugar de los hechos fallece una joven de 19 años de edad el conductor de la moto es trasladado al hospital Manuela Beltrán del Socorro la mujer la mujer identificada como Katie Naomi Granados Aparicio de 19 años de edad lamentablemente murió en el lugar del accidente debido a las múltiples heridas tras ser arrollada por el vehículo de carga Katie vivía en el barrio Ciudad Futuro de San Gil y estudiaba en el SENA por su parte Diego Fernando Gualtero fue remitido de urgencias al hospital Manuela Beltrán del Socorro y en este momento se recupera de sus lesiones El día 15 de diciembre alrededor de las 5 de la tarde pues tuvimos que registrar otro caso lamentable de un accidente de tránsito pues uno más que se nos suma a la cifra escandalosa que llevamos nosotros este año de las personas fallecidas en accidentes de tránsito donde se presenta un choque entre dos vehículos un vehículo tractocamión y una motocicleta que impactaron y pues lamentablemente perdió la vida una joven ocupante y acompañante del vehículo clase motocicleta como hipótesis las otras y y y y y y y y y ¡Gracias! 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 Y más televidentes que siempre están conectados con impacto el defensor de los motociclistas. Saludo a Motero también. Ahí está ahora para más televidentes que nos sintonizan. ¿Quiénes? Ervin Gómez, El Tigre, Montallantas El Tigre, Álvaro Huitrago, Leonor Ortiz, Leo Chacón. ¿A quién más saludamos? Andrés Ortega desde Bogotá. ¡Gracias, Andrés! Igualmente saludamos a Néstor Rueda Pinilla, dice José, la iglesia no se llama manantial de amor, se llama manantial del billete y terminó como manantial de plomo. Uy, sí, porque mataron al pastor. Giovanni Hernández Pabón desde Girón Gladys, Elena Arias, también nos está sintonizando. Y un amigo que dice que es el parne. ¿A quién es? ¿Dónde está el parne? Ah, RH Motos, Ronald Rivero, que claro que sí, vamos para Barranquilla. Hernán Tolosa, y eso, Hernán Tolosa, que siempre nos está sintonizando. Saludo, Motero. Veamos ahora más noticias. ¿Cómo en el Socorro capturaron a estos dos ratas? Mírenlos, aquí están. El primer rata de ellos se llama Julio Alexander Barón Rosso, de 53 años, y también capturaron a este otro sujeto que se llama Hernando Antonio Banegas. Los dos ratas estafadores. Ya habían atracado, habían robado, perdón, estafado a algunas personas en las ciudades de Barranquilla, de Cartagena, de Bogotá. Se hacían pasar por clientes con mucha plata. Llegaban y aparentemente le compraban a usted el vehículo, le hacían firmar una promesa de compraventa, le entregaban otro vehículo de alta gama, dice que en parte de pago por mayor valor y resulta que el vehículo era robado. Eran estafadores ratas miserables. Por eso los capturó la policía y le están en proceso de judicialización en la fiscalía que ya les dio la cárcel. 138 millones de pesos fue el valor de la estafa. El Super Trasnochón, oferta válida del 21 y 22 de diciembre de Motoworld. Si usted necesita comprar moto, aproveche. Esta es una gran oportunidad porque le rebajan, le dan un bono de 500 mil pesos por la compra de una motocicleta nueva. Si va a comprar repuestos, en ninguna parte le hacen, sino por ahí el 5, el 3%, el 21 y 22 de diciembre, desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche, le van a descontar, le van a hacer descuentos del 15%. También le van a hacer el servicio de taller en mano de obra, le dan rebaja del 20%. ¿En dónde? Motoboard, el Super Trasnochón de la Carrera 27, 52, 86, 21 y 22 de diciembre, para que todos ustedes puedan aprovechar de estos precios. Lancet Cámaras y Alarmas. No olvide que no es suficiente con que usted compre la cámara, porque si usted no le compra una alarma sonora, el rata se roba la cámara y queda usted con la cámara robada. Por eso, compre una alarma sonora y compre todo el sistema de alarmas en Lancet Cámaras y Alarmas. Participa por cuatro bonos de medio millón de pesos si compra usted una cámara o dos cámaras, o compras superiores a 400 mil pesos, usted reclama una boleta porque le van a dar medio millón de pesos de premio. El distribuidor escribió Hiki Vision, el 29 de diciembre juega, es espectacular rifa. En Lancet Cámaras y Alarmas, Cámaras Hiki Vision, la nueva generación de la videovigilancia. En el Centro Comercial Gratamira, segundo piso. Y en el Centro Comercial Bucacentro, en el tercer piso, diga que van de parte de impacto, 643-0993, o el 318-214-8870, Lancet Cámaras y Alarmas. No olvide que también usted puede renovar el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, y debe renovarlo, porque el año entrante va a subir por lo menos 100 mil pesos. Qué miserable esta empresa de seguridad o de seguros que a nosotros nos quiere meter la mano en el bolsillo por donde sea. Si usted tiene el seguro de su carro que está por vencerse, cómprelo, cómprelo con la vigencia que usted le pueda dar con la más larguita, no importa si se le está por vencérselo en estos días, pero aproveche antes del 31 de diciembre porque el año entrante ya le van a cobrar por el SOAT más de 100 mil pesos, imagínese usted. Entonces, ¿dónde lo debe comprar? El seguro manejar, seguro obligatorio, seguro original. Si usted quiere comprarlo a crédito, con la tarjeta de crédito lo puede hacer para que no le quede tan duro, y lo paga en cómodas cuotas mensuales, difiere la tarjeta de crédito. Luego se lo llevan a domicilio, le llevan el datáfono y usted dice, 683-2500, por favor, tráiganme el seguro obligatorio a esta dirección y allí mismo lo va a pagar con tarjeta, se lo va a pagar en efectivo, tarjeta débito y tarjeta crédito. Seguimos. En el playón, miren este video del alcalde Ulis Ambrosio Alarcón con varias botellas de whisky y le está pidiendo a sus seguidores que, si quieren manifestarse con él, que le lleven una ancheta. Yo aquí no le veo ningún delito, solamente el matoneo que le hacen por las redes sociales, pero está en libertad de pedirle a sus seguidores lo que quieran. Yo aquí no le cuento que...